¿Quién le dijo que los padrones están así o asá? Bueno, resulta que el tema es así. Te lo voy a decir clarito como para que te des cuenta. Si vos te morís, tenés que dar de baja el medidor a tu nombre porque el que sigue viviendo en tu casa, por ejemplo, que es tu hijo y demás, no tiene el medidor a su nombre, entonces no bota. Pero claro, si vos te morís no podés cambiar el medidor a tu nombre. Eso lo tienen que hacer tus descendientes. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del padrón de la COPSER encontramos una gran cantidad de personas que no pueden votar porque el medidor está a nombre de alguien de la casa que fue titular de la casa, que ya está fallecido, o por otros motivos. Pero hay una cantidad enorme. ¿Vos, Topo, tenés medidor a tu nombre? Sí. Sí. Bien. ¿A nombre de Andrés Pereira? Sí. Porque Topo Pereira no busquen porque no lo van a encontrar. No, no. O sea, si quieren tu voto, ¿buscan Topo Pereira o buscan Andrés Pereira? No, no tiene micrófono, Rafa. No sé si... Ah, no tiene micrófono, Rafa. Bien. Pero entonces, no busco Topo Pereira, busco Andrés Pereira. ¿Vos, Sandra, tenés a tu nombre? No, yo no poseo medidor. Bien. Yo tengo medidor a mi nombre. No sé, lo único que falta es que me anulen por jubilada. El jubilado vota. ¿Jubilado? No, ves que acá los jubilados ya los estamos sacando de encima como podemos. Cada vez vamos sacando. Jubiló nomás soy yo. Ojo que tengo acá un turista que vino, que hace radio, que se llama Guillermo. Está controlando si estamos haciendo las cosas bien. Está escuchando, ¿está bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, listo. Me gusta. Gente joven vino con la hija. ¿La hija también hace periodista? ¿Eh? ¿Algo le gusta? Ah, mirá vos la chiquitina. La podemos mandar de movilera. Mirá que acá explotamos a todo el mundo. El que viene es movilero. Sí, seguro que hace publicidad. ¿Eh? ¿Querés hablar con el señor que hace radio? Escucha, no sé si me escuchan. Ahora me escuchan. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sos una persona. Para que voy con cámara y todo. ¿Estás con Padrón? Yo estoy con Padrón acá atrás, pero... Bien. ¿Me buscas a mi papá, por favor? Sí, para nada, porque... Ah, porque las dos cosas juntas. No, tranquilo, todo bien. Para que le doy a Steffi, para que charlen con la gente. Y yo busco a tu papá. Tu papá lo vi, ¿eh? En el Padrón. Ya te adelanto que lo vi. ¿Lo viste a mi papá? Bien. Bueno, ahí estamos. Enfocando a nuestros amigos turistas que vienen aquí a hospedarse en la redacción porque les gustó la decoración. Y cuando entren al departamento, que les tocó... ¿Cuántos días se quedan? ¿Cuántos días se quedan? ¿Cuántos? El fin de semana. ¿Una noche, dos noches? ¿Y dónde haces radio vos? ¿Cómo? ¿Dónde haces radio? En Junín. ¿En Junín? Junín. ¡Ay! Mirá, nosotros, ¿sepiste que tenemos un site, nosotros, que se llama La Noticia 1? Ajá. Y cubrimos Junín también. ¿Cómo es tu radio? Es el ET20. El ET20. Hacemos radio en el ET20 y en Canal 10 también, que es la televisión. Ah, o sea, que sos el más... ¿El Nili Berardi de ayer? No, soy abogado. ¿Abogado? ¿Y tenés un programa? A una columna jurídica. Ah, ¿y de qué estás hablando en este momento? Por ejemplo, el tema de jubilados, ANSES, que vos recién decías jubilados. ¡Jodeme! Yo soy jubilónoma. Justamente el tema está muy en boga, el tema este del bono, que parece que no se va a dar al final. O sea, ¿van a seguir con los 70.000 pesos, o no? No se sabe si se va a dar el próximo mes. A mí me parece que se lo hacen como hasta último momento para después decirte, ¡ay, lo tenés! Sí, el tema es que, bueno, se tendría que haber anunciado la última fecha, digamos, del boletín oficial que se tendría que haber publicado, hubiese sido ayer, 28 de junio, y no se publicó. Ah, o sea, es que capaz que no vienen los 70.000. No sé todavía, no se sabe. Sí. Bueno, igual te doy un título para la columna. Acá nosotros nos dividimos. La mitad son trabaludos y el resto somos jubilónomos. Ah, bueno. O sea, el trabaludo es el trabajador boludo y el jubilónomo es el autónomo. Es complicado, es complicado todo eso. Bueno, sí. Es un drama, es un drama. Después trabaja 40 años, gana 200.000 pesos, es un drama. Sí, sí, la acumulación mínima, la verdad. Así que tenés una columna allá. Bueno, ¿y qué es una columna en un programa matutino? ¿Cómo es? En varios programas. Ah, en varios programas. Hay un programa a la mañana, los viernes, hay un programa específicamente de jubilados. Ajá. Así que, bueno. Y después en el canal, los miércoles al mediodía o los jueves al noticiero de la noche. Mirá vos, como nos venimos a encontrar con un colega acá, es abogado. Sí, sí, me gustó por eso. Especialmente... ¿Por eso elegiste la redacción para alojarte? Elegí el lugar porque está cerca de la plaza, el centro y demás. Sí, a media cuadra estás de la plaza. Por eso. Y a tres de la barranca. Bueno, recomendanos después, si te gusta, si te atiende bien Leticia, que ya por lo pronto no te esperó, así que ya tenemos un problema. Perdón. Pero tampoco nos hubiésemos conocido, ¿verdad? No hay problema, no hay problema, por favor. Tampoco nos hubiésemos conocido. Bueno, vamos a ver si llega Leticia. Gracias, Guillermo. Gracias, gracias por venir. Bueno, señores, ¿quieren saber entonces cómo votar en la Copser? ¿Quieren que hablemos con la gente de la Copser para ver cómo viene el tema de las listas? ¿Les parece bien? Y el que tiene, ponele, yo puse un medidor hace tres meses. ¿Estoy? Y tenés que fijarte en el padrón. Y yo pregunté, ¿y cómo me fijo en el padrón? Y venís hasta acá, me dijeron. Le digo, pero es que yo tengo que venir hasta acá a fijarme del padrón y demás. No, vos me tenés que avisar en la boleta de la luz, usted está apto para votar. Listo, ya está. Como dijo el topo, en la convocatoria de asamblea, ¿dónde hay que publicarla? En la boleta de la luz, ya está. Sí, claro, algo hay que trabajar también. En esta asamblea, pongan eso, a partir de ahora se decreta, se decreta, esta cooperativa, esta asamblea soberana de socios, decide que a partir de ahora todas las convocatorias a asamblea se hacen a través de la factura de la Copser. Entonces nadie puede decir que no está enterado. Y listo. Y después le ponen, ¿apto para votar? No apto para votar. Listo. ¿Qué hay que avisar en la Copser? Si te morís. Si te morís, que tenés que cambiar el medidor a tu nombre. Porque, o sea, si vos estás viviendo en la casa que le das a tus padres y el medidor sigue al nombre de ellos o de tus abuelos y demás, vos no votás. ¿Entendiste? Sí, yo creo que la gente no lo hace porque es un quilombo. Entonces dice, más vale lo dejo. Claro. Si te la van a complicar. Claro, si te la van a complicar. ¿Para qué vamos a ir? Y eso fue lo que les pasó a los que estaban en la lista opositora que, entre la poca experiencia, el poco tiempo y demás, se los caminaron de punta a punta. Ahora vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Los que están también presentaron una lista. Yo ayer le pregunté a Montesino cómo es la lista de ellos. Ellos me dijeron que el lunes van a hacer una conferencia de prensa y la van a presentar. Le digo, bueno, porque yo quiero hablar con las dos listas, no con una sola. ¿Lógico? ¿Está? O sea, quiero hablar con las dos listas. A ver qué es lo que proponen. Bueno, unos son la continuidad y los otros hay que ver qué es lo que van a hacer. Dentro de esa lista está el ingeniero Riva, que es el apoderado, y después está Marcos Rosenberg, que son las dos personas con las que a lo mejor podríamos hablar. Creo que vamos a hablar con una sola porque yo no tengo casi tiempo. Y tengo una serie de temas por los cuales tengo que deslizarme rápidamente. Si usted quiere saber si vota o no vota, nosotros aquí, en el Centro de Cómputos de la Opinión Semanario, le podemos decir si usted puede votar o no puede votar el domingo 14. ¿Y en qué horario tiene que ir? ¿En horario comercial? No, de 8 a 18. Ah, bueno. De 8 a 18 va a ser una elección como la que ganó Cecilio. No, no, no. Para ver el padrón. Ah, para ver el padrón, no. Tenés que ir a la mañana a ir a la COPSER. Yo supongo, o sea, acá lo lógico sería que lo suban a la página web y vos te fijás y listo. Pero claro. O sea, si tenés una N, no votás. Pero después hay mucha gente que no se sabe si puede votar o no puede votar. Pero igual, o sea, con la cifra que me dijo Rafa, 46.000 socios, o sea, tienen que votar, en la última elección votaron 3.400 personas, pero bueno, se metió Salazar, no sé si en esta va Salazar. ¿Te acuerdas que fueron todas que estaban, todas las chicas ahí, dando vueltas, que eran del PRO en ese momento? Claro. Estaban todos haciendo campaña. Es más, tenía fiscales de los radicales, de los peroníes, de todo había. Sí, sí, era como se había hecho un despliegue impresionante. Y ganaron. Ahora no sé si en esta va Salazar. No tengo mucha data. Vi que sí que están operando tipos Salazar. O sea que, ¿en serio? ¿Vos firmaste para tal o vos firmaste? Que están medio como apretando la gente, pero no tengo ni idea. Así que mirá, acá tienen un voto los de la oposición. Mirá, dice, mañana a la noche voy a preguntar por las elecciones en la COPSER. Trato de arrastrar a mis amigas para que voten. Mirá vos, un montón de amigas esta que me está llamando acá. O también puede ser, estoy pensando. Dieron vuelta a una elección en otro lado, la chica. Ah, bueno. Algún número de WhatsApp donde vos preguntés, porque tenés que mover toda la mañana hasta allá, es decir, la gente con el quilombo que tiene en su vida. Y si ayer a la mañana no fue nadie, prácticamente. O sea, yo llegué tarde y la verdad que le compliqué la vida a los colegas que ya estaban ahí cubriendo lo que estaba pasando. Pero nada, ¿viste? O sea, es muy difícil. Muy difícil participar. Muy difícil. Y las personas que saben, o sea, también es cierto que no han hecho las consultas con gente que sabe o que tiene más experiencia, ¿viste? En participación en la COPSER. ¿Qué hay que hacer para votar? Me pregunta. Bueno, si querés, ¿tenés un medidor a tu nombre, amiga mía, Paqueta? Primero, o sea, si no tenés un medidor a tu nombre, no votás. Olvídate. Olvídate. Y si podemos hablar con Rosenberg o con Riva, sensacional. Dale, Sandrita. Cerrajería Penduso tiene nueva casa. Todavía no pasaste por la esquina de Mitre 1202. Súper amplio el local y tienen todos los artículos de ferretería que necesitas. Cerrajería Penduso, dos teléfonos para urgencias 20-03-30 o 46-74-42. Les recuerdo que está fantástico hoy para ir al Paseo Público. Hoy es el homenaje al Indio Peralta. Así que, bueno, la van a pasar bien. Es un día espléndido. Les vamos a decir a los turistas que nos vinieron a visitar también que si quieren darse una vuelta por el Paseo Público, que no piensen que lo único que tenemos son las vérgolas. No, y está el encuentro de tejedoras también. Ah, y es el día de... Por eso les digo, me queda nada más que una hora para llamar a las tejedoras y esto, dale. Y te quedan nada más que unos días para decidirte a dónde vas a pasar tus vacaciones de invierno. Pasa por la Ideal. Valcarce 170 tiene muchas propuestas. Mira, Cataratas, Noroeste Argentino, Bariloche, la Ideal. 4-20.000. Les recuerdo que no se puede estacionar más en calle 3 de Febrero entre Pellegrini y Mitre, por la estación de GNC. Así que, ojo al piojo, que era un lío ahí. Muy bien, felicitaciones. Se aprobó una ordenanza interesante. Y también debería prohibirse ingresar en contramano por ahí. Porque mucha gente espera que el cambio... Eso forma parte de la ordenanza. De hecho, la ordenanza prevé que se disponga un vallado para que la gente que viene por Mitre no se pueda subir a la vereda en contramano para meterse lejos. Se va a haber un vallado ahí para impedirlo. Bueno, ¿vamos con esos dos llamados, Rafa? Hace un par de minutos te informé que no atienden. Ah, no atienden ninguno de los dos. No, no es que no atienden. No están disponibles. Hablé con los dos. Ah, con Rosenberg y con Riva. Y bueno, que salga la señora Izaguirre. Uno venía del médico, el otro estaba comiendo. Ah, ¿no podían salir al aire? Sí, no. Ah, bueno, entonces listo. Ya está. Vamos con las tejedoras. Muy bien. Marmolería Martínez Walter. Está en Avenida Kennedy, Sargento Cabral. ¿Sabés qué tiene? Un celular donde podés pedir presupuestos. 3-3-2-9-5-1-5-0-3-0. Marmolería Martínez Walter. ¿Y una más? Sí, el Mercadito El Gringo. Minimercado El Gringo 2 está abierto a las 24 horas. Sí, 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 sí. Encontrás todo lo que necesitas. El nene perdió la goma. Pasás y compras la leche, las galletitas en caseros. Y Nuestra Señora del Socorro, 24 horas para atenderte. Minimercado El Gringo 2. Y una más. Estudio Jurídico Integral Cassini Martini Asociados. Mi 350 primer piso, oficina 9. Un teléfono para comunicarse. 3-3-2-9-4-3-5-4-6-9. Bueno, esta semana anunciamos y publicamos que hay un encuentro de tejedoras porque uno nunca sabe de qué es el día. Vieron que esta semana fue el día del trabajador estatal y que hicieron paro. Paro. No en todas las escuelas, afortunadamente, pero resulta que la provincia acordó que hubiera clases en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pero nosotros acá en San Pedro paro. En algunas escuelas de auxiliares. Sí. Entonces, no hay clase. Al día siguiente amenaza de bomba, no hay clase. Y así vamos y vamos y vamos. Pero las tejedoras que también tuvieron su día internacional, en vez de hacer paro van a tejer. Exacto. Hoy hay un encuentro de tejedoras en el Paseo Público. Está Nancy en línea. ¿Qué haces, Nancy? ¿Cómo te va? Hola, Lili. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Toda tu vida tejiendo, vos? A ver. No. No. ¿Qué sé yo? Mirá, mi acercamiento con el tejido comenzó en la escuela normal, cuando iba a los primeros grados teníamos una materia con Zulima Roca. Tenés razón. Es que fuiste compañera mía, Nancy, ¿vos? No, soy un chiquitín más chica que vos. Más chica que yo. Sí, pero muy poco. Sí, igual, bueno, me llevas ventaja. Uno, dos años. Así que ya tuviste a Zulima Roca en actividades prácticas. Sí, y teníamos labores. Labores, tenés razón. Labores, ella dictaba labores. ¿Y vos guardás la bombacha también? Perdóname. ¿Cómo? ¿Vos guardás la bombacha que nos hacía hacer con flores rococó? No, no. Ah, entonces vos no agarraste la época de bombacha con elástico, ¿era? No, 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 esa no. Vainilla y flores rococó. Bueno, entonces, bueno, ella, si vos querías llevar tejido, crochet, dos agujas, costura, bordado, lo que vos quisieras. Yo elegí tejido. Ah. Pero bueno, yo empecé la escuela desde cinco años porque los cumplo antes del 30 de junio. Eran muy pequeñas. Y bueno, agarré las dos agujas, ella me puso los puntos, me dijo que iba a tejer. Yo le dije una bufanda para mi papá, ella me puso ponerle 50 puntos. Sí. Y bueno, y yo iba al banco y me sentaba y más que tejer, sacaba los puntos, ¿viste? Porque no tenía ni idea. Entonces iba a que ella me los pusiera. Ajá. Se me los ponía una vez, yo volvía, ese acto se repetía. Claro, yo me distraía, me ponía a charlar y se me escapaban las puntas, un desastre. Bueno, conclusión, su lema se le saltó la chaveta y me dijo, va a caminar, va a caminar por el salón, hasta la esquina del salón y va a volver hacia mí hasta que yo termine por poner los puntos. Vaya, venga, vaya, venga. Maltrato infantil, Dios mío. Sí, hoy día te imaginas, ¿no? Bueno, cuando ella terminó de poner los puntos, me dio el tejido y me dijo que no se lo trajera más, hasta que yo no lo terminara. Mirá. Y yo como estaba apasionada con ese tejido, bufanda, para papá, lo terminé. Al viernes siguiente se lo llevo y ella de los 40 o 50 puntos que había hecho, terminaron en 6 puntos. Ah. Entonces quedó, imagínate, algo, un tejido de angular. Ay, pobrecita, mi amor. Exactamente, ¿cuántos años tenía? Sí, tenía 5 y medio, casi 6. Recién empezado. El tejido tiene mucho que ver con la motricidad fina. Claro. Y en ese momento vos la estás desarrollando como todo niño, ¿viste? No sé, con la articulación ojo-mano. Tiene muchas cosas que ver. Concentración, que a esa edad sos muy dispersa. Así que, bueno, me dijo, esta bufanda no será para su papá, sino que será para su gato. O gato, claro. Y yo como tenía un gatito, blanco y negro, llegué a casa y orgullosa de mi tejido, se lo puse al gato. El gato andaba con esa bufanda, te imaginás, salía por las noches, venía todo destruido, volvía con la bufanda embarrada, que yo, pero yo estaba orgullosa y seguí las indicaciones de la seño, que me dijo que era para el gato, y yo se la coloqué al gato y estaba feliz. Bueno, algo frustrante fue mi inicio. Sí, pero ahora... Llegó la época de la secundaria y viste que se usaban los tejidos, los fetes, los polerones, gatos... Con los ochos y la lana gruesa. Claro, pero yo ocho no sabía hacer. Yo tejía, está, solo para Santa Clara, un punto re básico. Ay, de Santa Clara, me hiciste acordar, mirá, yo no me acuerdo de eso. Sí, que sí vino de Santa Clara. Sí, el más fácil de todos, sí, ahora se usa un montón. Sí, es re fácil y es re linda, pero bueno, tenía algunas imperfecciones, yo me las llevaba a Bariloche y en medio de la nieve andaba con el pullover lleno de agujeros porque se me escapaban puntos, pero yo siempre orgullosa de mi tejido. A ver, dame un segundo, Nancy. ¿Quién tiene tejido con Santa Clara hoy? ¿O tienen jersey o tienen...? ¿Vos tenés jersey? Sí, yo tengo un tejido a máquina acá. ¿Vos tenés Santa Clara o tenés ocho, Estefanía? No tiene idea. No tiene idea, tiene tejido. ¿Usted topó? No, no, yo le pregunto para ver si son cosas útiles para la vida o no, porque vos, Nancy, ¿te quedás sin laburo, te ponés a tejer y ganás algo? Por supuesto, hay personas que tejen para afuera y lo hacen muy bien. Y eso va a seguir, por más que venga todo la cosa digital y todo, va a seguir, el tejido porque fíjate que en un momento el tejido de lana era como, viste, que era medio antiguo y después resurgió de una manera que la lana es la lana, viste, es otra cosa. Y el tejido a mano lo reconoces a la distancia, olvidás. Bueno, y de la bufanda de gato pasamos al suéter. De la bufanda de gato pasamos al suéter medio calado, que me quedó medio calado para bariloche, imagínate. Después, bueno, vinieron mis hijos, la familia, el trabajo, que yo dejé el tejido. Tejé el crochet, puntillas de hilo para toallas blancas. Bueno, muy lindo. Y un día me encuentro en el club a una compañera de escuela, que es Alicia, que es una engrosa del tejido. Sí. Y ella estaba tejiendo. Entonces yo me acerco, ella estaba en el arbolito de al lado y yo le digo, me gustaría tejer un vestido al crochet. ¿Un vestido? Sí. Sí, nada menos. Ah, sí, como ellos que se venden en Brasil, son re lindos. Claro, re lindos. Entonces esta chica, Alicia, la gran tejedora, me pone la vara muy alta y me hace hacer un tejido. Me dijo, elegí, yo elegí por Pinterest, yo elegí un modelo, pero claro, era muy difícil, ¿viste? Y ella dijo, vos podés, vos podés, vos podés. Y bueno, pude, pero con mucho esfuerzo y sacrificio en el medio, porque estábamos una en un arbolito y otra en otra. Éramos solo compañeras de escuela. Habíamos ido, después no nos vimos más o nos veíamos a la distancia y solo nos saludábamos qué tal, chao, nada más. Así que yo iba a cada rato a su arbolito, esto era verano, pleno verano, te estoy hablando del 2017, por ahí, iba a pedirle ayuda porque yo me trababa, no sabía cómo seguir, ella, bueno, desarmaba porque yo hacía macana, ella me destejía. Bueno. Después quedó la historia en que venía Alicia a destejerme, todos me cargaban, ¿viste? Porque me decía, ahí viene Alicia, ahí viene Alicia, te voy a destejer todo. Yo capaz que había tejido 15 vueltas y sí, Alicia encontraba la imperfección y me desarmaba todo. Y Alicia debe ser como mi amiga Yeye, que se da cuenta la lengua si le quedó un punto mal. Ay, sí, no, no, tienen ese ojo, ¿viste? Claro, y ella hace unas cosas que yo no lo destejía hasta acá, lo destejía hasta yo, yo digo, yo no lo destejo ni loca, lo dejo afallado. Bueno, ella así me destejía. Ay, por el amor. Escúchame, Nancy. Y ella a lo mejor venía para saludar y el resto decía, ahí viene Alicia a destejer, ¿viste? Y quedó el dicho, ahí viene Alicia a destejer cada vez que me ven con un tejido. Bueno, eso es el tejido, Lili, es tejer, destejer, andar, desandar, construir, deconstruir, como la vida misma, ¿viste? Qué genial, mirá. Eso es el tejido. Me dio una clase de filosofía al final, en vez de tejido. Porque en realidad el tejido es terapéutico, ¿viste? Sí, sí, sí. Es como era el psicólogo. Sí, sí, sí. Te sana, te acompaña. Y que un ovillo de lana te sale más barato que una sesión de terapia, ¿eh? Obvio. A su vez estás con sus amigas, estás a la edad. Ah, ¿no tejés sola? Mirá, tejo poco sola, tejo más cuando estoy con amigas. Ah, entonces ahí tenemos la usina de los chimentos, ahí tengo que ir yo. Claro. Y hablan de otras personas, gente que se mete los cuernos, todas esas cosas, ¿o no? Sí, sí, para mí sí. No, no tanto. No tanto. Ay, yo quiero participar de una reunión de esas, por favor. Estoy muy aislada. Bueno, hoy en el Paseo Público, ¿a qué hora? Hoy en el Paseo Público es a las 14 horas. 14 horas. Tejido en público. La idea es juntarse a tejer. ¿En qué parte del Paseo Público se van a sentar? ¿Viste? En la pista donde los chicos andan con los skis, las patinetas. Ahí. Ahí. Por esa sección del paseo. Ah, se nota que les gusta la calma a ustedes. Sí. Y porque el tejido, ¿viste? Que te relaja. Sí. Bueno, a su vez es solidario. ¿En la zona del Skate Park? ¿Y cuántas tejedoras van? No sabemos. La convocatoria es abierta a la comunidad. Ah, están convocadas todas las tejedoras. Sí, sí, sí. Todas las tejedoras. Esto surgió porque una mujer tejedora, ¿viste? Hizo una convocatoria y reunió gente y decidieron sacar las agujas a la calle y demostrar su pasión por el tejido. Más que nada para que la práctica del tejido no se pierda. No, ¿y cómo se va a perder? Bueno, para que no se pierda. No, yo creo que no se va a perder nunca. Fíjate cómo fue cambiando porque en la antigüedad tejían solo las mujeres y mayores, viste, las abuelitas. Después, bueno, las abuelitas enseñaban a sus nietas, a sus hijas y así se iba transmitiendo. Hoy día tejen hombres, mujeres y hay hombres que tejen y lo hacen muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ir a ver cuántos hombres van y todo. Nosotros vamos a mandar de representante a Sandra que puso en la nota que hay gente que teje con la aguja redonda. ¿Qué se teje con la aguja redonda? Sí, yo nunca tejí, pero sé que hay una aguja circular. Que es como, si vos querés hacer un suéter todo tejido de... No, no, la verdad que me quisieran meterme ahí. Ah, si querés hacer, por ejemplo, una polaina. Claro. Una aguja redonda. Sí, redondo, algo redondo. Algo redondo, bien. Esa es la aguja redonda. Bueno, esa no la entiendo. Y después tengo unas de mi mamá, que son las agujas esas sin punta, con punta, pero que son como para macramé, digamos, ¿no? Claro, también el tejido macramé, el tejido tunecino o tuneciano, con una sola aguja de madera. Ah, ese tejido una vez bajo las indicaciones de Alicia. Bueno, este termina la historia que yo te estaba contando de mi vestido del crochet, en que pasó de ser una compañera más de secundario a pasó a ser una amiga, ¿entendés? Porque el tejido tiene eso, ¿viste? Ay, yo les llego a decir a mis compañeras, si les llego a decir a mis compañeras, che, hagamos una, pues ahora vos me hiciste acordar que su lema, sí, era como elegir inglés o francés, entonces te hacía elegir tejido bordado. Yo elegí bordado porque mi mamá bordaba mucho. Claro. Pero igual, para cuando tenías que presentar los trabajos de fin de año, la bombacha de lana que nos hizo tejer, pero que aparte se usaba la bombacha de lana. Sí, te picaba loco loco. Porque como ibas de poller a la escuela, tenías que abrigarte. Y la llevábamos a gimnasia con el bombachón. Claro, y vos sabés que ahora me estoy acordando, ¿viste? Entre los tantos traumas que te quedan de chica, que era como de una lana jaspeada. Horrible la bombacha. Horrible, horrible. Bueno, pero abrigaban. Ah, sí, esto sí. Bueno. Bueno, Nancy, yo te recontragradezco que nos atendiste. En vez de hablar de la COPS, nos pusimos a hablar del tejido, que me gusta mucho más. Y acá me está llamando mi amiga Yeye, que está escuchando también. Y dice, aplausos para Nancy, me hizo recordar mis comienzos. Mirá vos. Ay, qué lindo. Así que, sí, la verdad que sí. A mí también me llevaste a mi infancia. Así que esta tarde voy a ir a la casa de mis amigas y les voy a proponer si quieren hacer una tarde de tejido. Me van a sacar su bando. Igual pueden acercarse al paseo público y a las 14. A tejer público. Le llego a decir. O a mirar cómo se teje o a aprender. Yo tengo una. Porque a las tejedoras les gusta mucho enseñar. Mirá. Ustedes no se quedan con la información. Les gusta transmitir. El tejido es solidario. Bueno, yo voy a estar de guardia hoy. Así que te pido, por favor, mandame una foto. Dale. Mandame una foto, así la publico esta tarde, ¿ok? Cómo no. Bueno, te mando un abrazo. Gracias. Dale. Otro para vos. Bueno, qué lindo que pudimos hacer esta nota. Que llegamos a hacer esta nota. Señoras y señores, empiezo, como dijo Zulema Roca, a revisar banco por banco. ¿Dónde está mi tercer patito? Perdí uno de los patitos que tenía en fila. Ah, acá está. Y esto quiere decir que puedo haber enloquecido. No, no, no era eso. Sino simplemente contarle a la gente. Perdí la patito en fila. Ese era el chiste que yo iba a hacer. Se tiró del balcón. Claro, se quiso. Es como el aire acondicionado del centro cultural. Mi patito se precipitó al piso. Hizo la misma. Hizo la misma. Hizo la reconstrucción del lecho. Uy, mi patito. Reconstrucción. Dice, no, yo de acá me bajo. Bueno, dale, Sandrita. Tres de febrero en Aníbal de Antón es la dirección de Imperio. Imperio, donde las porciones de lo rico que vos pidas siempre rinden doble. 45, 21, 13, 42, 93, 41. Bueno, acá está Adrián Rosenberg me está contestando. Dice que lo habían llamado de una radio para una entrevista. Si gustas, ya estoy libre para hacerla. Claro, estaba comiendo. No nos podía atender. No sé si vamos a llegar o no vamos a llegar. Bueno, vamos a ver. Me quedan 25 minutos. Déjame que reviso acá y lo llamamos. Hidrado, que es una empresa con raíces San Pedrinas, que está instalada en Dock Sud, en la calle Nicolás Avellaneda 1130. Y allí en ese taller, con mucha experiencia en reparación de cilindros hidráulicos, realizan reparación de bateas y compactadoras, mangueras hidráulicas a medida, Dock Sud. Ay, tanito, tanito, tanito. Si te digo que le vengo diciendo al flaco, ¿fuimos a Riotala o no fuimos a Riotala? ¿Eh? Está el móvil conectado desde la posta de fiscalización. Espectacular, listo. Entonces le digo, tanito, escúchame una cosa. En la puerta de atrás, el asiento del acompañante, del lado del acompañante, se le queda el botón metido adentro. Así que me vas reservando un turno, ¿sí? Me vas reservando un turno. Tratá de no ponerme con toda la gente. El lunes no puedo, tiene que ser martes o miércoles. ¿Le das el teléfono a la gente? 4-24-345. Tiene WhatsApp también, 46-96-17. Marcellino, a la vuelta del móvil te pasás por Marmolería Drover. ¿Les das unos besos y unos abrazos a Sebastián? Sí, que te extraña, que siempre me llaman. Me preguntan, ¿cómo está Marcello? Perfecto. Bueno, ¿cuál es el número de Marmolería Drover? 41-42-83 o 57-01-30. Y auspicia nuestro móvil de deportes, Areco Deportes, de Mitre y Obligado. Ropa y accesorios para todos los deportes. ¿No compraste las pastas para mañana, topo? No te pierdas. Las de la San Pedrina, ya te lo dije. Viene Juancito esta semana. El domingo está abierto hasta la una de la tarde. ¿Qué quieren comer los chicos? Pasta de la San Pedrina, mijo. Sí, sí. Vuelve al Moreno 55. Avísale con tiempo, 63-8063. Facilísimo el teléfono por WhatsApp. Nos vamos al móvil porque esta semana hubo ruido, novedades, porque dijeron se repavimenta la 1001. ¿Arriba o abajo? Y pusieron una aposta de fiscalización que a la gente se le pusieron los pelos de punta y dicen, ¿qué? ¿Nos van a cobrar para entrar con la tasa de conservación de una ruta que no está conservada? Bueno, sí, hay que pagarla. Hay que pagarla porque es una tasa municipal. ¿Quién pidió que se derogue? Martín Rivas. Bueno, si hay tiempo, si hay tiempo, después de este móvil lo vamos a llamar a Rosenberg para no dejar plantado el tema de la cooperativa. Ahí está, Augustito. Lili, sí, como decías vos, estamos acá en la intersección de la ex Ruta 9 y Ruta 1001 en una de las entradas de Río Tala porque acá estamos a la aposta de fiscalización que esta semana el municipio instaló aquí precisamente en la intersección de ambas rutas para controlar los vehículos pesados que entran a la ciudad. Bien. Bueno, esta aposta de fiscalización nos dijo el jefe de gabinete que también iba a ser utilizada para controles de tránsito, para colaborar con la policía y demás. ¿Se puede ver del lado de atrás cómo es este container? ¿Está todo pintado? Está todo ploteado con, bueno, con el insinio de la municipalidad. Acá adelante, en la parte de adelante, dice que es la dirección de fiscalización general. Sí. Y bueno, está cerrado porque estamos en fin de semana. Está todo... ¿Pero es que los fines de semana no funcionan? Tengo entendido. Municipal. Funciona de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿En serio? No, me estás jodiendo. Horario municipal, viejo. Pero escúchame una cosa, ¿por qué no ponemos una casilla de turismo mejor ahí? Horario municipal. No, pero vos rotás con la gente de turismo y tú tenés mañana y tarde. Horario municipal. Todos van a venir... No, 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 no es horario municipal. No es horario municipal. O sea, hoy no deben tener personal, pero no van a controlar el tránsito de lunes a viernes de 8 de la tarde. ¿Y no hay nadie adentro, Augusto? No hay nadie, está todo cerrado, Lili. Todo con un candado, los laterales, en la parte de enfrente, en la parte de atrás también. ¿Ves que ellos quieren que vayamos los días de inauguración? Voy a decir una cosa, el jueves en la sesión, el mes, no sé, ya ni sé de qué estaban discutiendo, pero entre las cosas que venía diciendo Diego Lafalse, dijo, y esa posta de fiscalización que pusieron ahí, que hoy ni siquiera estaba abierta. O sea, que ya no estaba abierta ayer tampoco. El jueves fue eso. El jueves ya no estaba abierta. No, 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 yo no puedo creer. Escuchame, Augustito. Sí. No me quiero frustrar más, porque unos kilómetros más adelante, un kilómetro, casi dos, estaban las máquinas de Ingeniero Reano. ¿Eso también tampoco funciona? No, 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 no. No hay nada en su kilómetro. Desde la entrada de Río de Otara, donde estábamos, a dos o tres kilómetros, no hay nada. No, el Automóvil Club. El Automóvil Club tampoco. Tampoco hay nada. O sea, ¿qué? Pero vino la gente de la empresa. Las máquinas se las llevaron. Sí, había una retroexcavadora. Entonces, la retroexcavadora que estaba poniendo este container. Bueno, ahora vamos a ver si nos podemos acercar. Y otra cosa, ¿la policía se fue? La policía, mira, cuando llegamos, había un móvil policial enfrente de esta posta de fiscalización. Y hace aproximadamente cinco o diez minutos que se fue para el lado justamente del Automóvil Club. Claro, bueno, porque yo ayer pude confirmar con el Secretario de Obras Públicas que efectivamente Reano está a punto de recomenzar la obra. Esta es una obra que se hizo el primer tramo por Lucio Mansilla hasta 11 de septiembre. Y ahora tenían que hacer el tramo que va desde 11 de septiembre hasta Río Tala. El lunes había una retroexcavadora. El martes vinieron otras máquinas. Y vinieron también personal de Ingeniero Reano para hacer los primeros estudios para la repavimentación de la ruta. Pero vos me decís que en el Automóvil Club tampoco hay ninguna máquina ahora. Mira, no nos llevamos a ver nada. Pero fueron hasta el Automóvil Club. Ahora vamos a pasar. Ah, no fueron. No, no. Ah. Se ha entendido mal yo. Ah, ok, 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 ok. Bueno, acá cerrado entonces, todo tapera. Todo, todo tapera. Yo propongo, a mí me gusta cómo quedó el container. Sí, está lindo. Los colores, todo. Sí, con los nuevos colores que adoptó. Bueno, entonces le vamos diciendo a la directora de turismo, Vicky Villalba, que pida ahí para que los fines de semana, cuando está cerrado el control, que no debería. Vayan puestos de... Vayan puestos de turismo, porque qué mejor que decirle a la gente, mire, esta porquería de ruta que tenemos acá, pero después viene el pueblo. ¿Se entiende? No sea cosa que la gente se vuelva. Es un lugar extraordinario para tener ahí una posta de turismo. Sí, la verdad que sí. Además, es una zona que entran muchos turistas, mucha gente del lado de Buenos Aires. La gente que venga de afuera va a pensar que eso es una posta de turismo, porque tiene colores de posta de turismo. Hace falta un poco... ¿Qué tenés ahí adelante, Augusto? ¿Qué es una cubierta, un pedazo de cubierta? ¿Pito? ¿Acá? ¿Pito? Sí. ¿Qué es? Te digo que este viento, pero está oxidado, tiene pinta de ser algo utilizado para los... ¿Filtro de un camión? Claro, porque ya podríamos limpiar ahí, hacer un jardincito, poner unas flores, unas macetas, sembrar unas portulacas para que vengan después cuando sale el sol, que se crían prácticamente solas. Pero vos también. Y me gusta a mí. Yo pondría una secretaría de buen gusto, porque queda tan solo ahí el container. ¿A cuántos metros está de donde pasa la gente? Estamos a 8 o 10 metros de... Digo para que no me estacionen todos los camiones adelante y toda la gente que está atrás no pueda pasar. Porque ellos tienen una balanza móvil ahí. Claro. ¿Y no podemos comprobar nada? No, porque está todo cerrado. Pero la puta. Uy, perdón. Bueno. Bueno, Augusto, te dejo que te pegues una corridita a ver si están las otras máquinas. Dale. Y mientras tanto me vas contando, ya te podés subir al auto, me vas contando qué pasa con el deporte. Bueno, Lili. Este fin de semana. Aguárdame que cruzo la ruta. Ay, no, 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 por el amor de Dios. Y ya nos subimos al mismo y te cuento todo. Para. Todo lo que pasa, pasó y va a pasar en el deporte. Para, ya que estás ahí, ¿por qué no le pedís al gauchito Gil que te ayude? ¿Eh? Que nos ayude con la ruta, querido. Porque vos fijate cómo está todo eso ahí. Te van a estacionar los camiones que hay que pesar. Te va a parar todo el tránsito. Tienen que ir con la balanza móvil. Le dicen, usted pagó, usted no pagó. Qué sé yo. Mejor que se derogue la ordenanza. Que le cumpla el gauchito Gil, porque si no después, te acordás que uno fue y prendió. Ahí te acopla con la radio. Te acopla con la radio. Ahí están. Ay, qué lindo. Mirá, sale Marcello, todos. Salen todos en el móvil para allá. Seis horas por día. Sí. Mientras tanto, ya podemos ir llamando a Rosenberg, ¿eh? Ahí al topo se le ocurrió algo. Lo voy a hacer todo junto, dale. Tengo que hacer el sorteo también, dale. A ver, topo. ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Todo junto? Contéstame. No, no, nada. Ay, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Te enojaste? No, porque no me escuchás. Perdón. Claro. Oh, bien. Les complico la vida a todos. Hace años que me hacen lo mismo y yo no les debo liza. No, pero yo les les pongo tres cosas juntas porque las tengo que hacer en 15 minutos, 16. Te estaba peleando porque estabas buscando separado. Bien. Son 16. Deportes. 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 En Singalera Radio. Vamos, Augusto, con el deporte. Bueno, y mientras nos acercamos al Automóvil Club, te cuento que en la noche de viernes, o sea, en el día de ayer, la Univiedo, el Sanpedrino, el boxeador profesional Sanpedrino, volvió a ganar y sumó otro triunfo como profesional en el Club Biblioteca de Avellaneda, noqueo al bonaerense Ezequiel Gauchés en el cuarto round y llega a las 15 victorias como profesional, de las cuales esas 15 fueron 10 por la vía rápida, por el knockout. Ya metiéndonos en lo que pasa acá en San Pedro, tenemos que, se están disputando en este momento las finales del fútbol infantil en el Club Los Andes. Sí. Están jugando, la jornada arrancó a las 10 y media de la mañana y se extenderá el último partido, inicia a las 4 y media de la tarde. Sí. Donde las chicas y chicos de los distintos clubes que participan de la Liga de Fútbol Infantil van a estar compitiendo y cerrando este primer torneo que lleva el nombre, no sé si te acordás, de aquellas primeras notas que hicimos, de tres jugadores fallecidos del Club Rivadavia-Vanadero. Y después, en lo que respecta al fútbol de primera división, ya se empiezan a definir algunas cosas en los torneos locales, porque ya va por la quinta fecha ambos torneos aperturos, tanto en la primera A como en la primera B, y dará conciencia que en esta fecha se enfrentan muchos equipos que están todos peleando por la punta, por ser campeones. Entonces, en el caso de la primera A, se va a enfrentar General San Martín de Pérez Millán contra Mitre, mañana domingo desde las 3 y media de la tarde, en la localidad ramallense, y hoy sábado, en el Estadio Municipal, América y Banfield, dos de los animadores de la primera B, también se van a estar jugando entre sí para ver quién se consolida como el líder. Bien. Bien. Quiero decirle a la audiencia, ¿ustedes perciben el talento de este chico para ir en el móvil relatando todo, qué sé yo, llegar hasta el Automóvil Club y decirnos, ¿hay máquina o no hay máquina? No necesitan ni bajarte, mira. Sacan fotos, obviamente. Yo de acá, de donde estamos, no puedo ver nada. No veo ni una máquina. Bueno, entonces bájate. Ahora me voy a bajar y te voy a mandar una foto. Claro. Del lado del Automóvil Club tendría que estar alguna de las máquinas del Obrador, tal como nos dijeron la gente de Reano. Pero, capaz que se fueron. No tengo la más remota idea, pero yo tampoco veo ninguna. Bueno, acá me dice, vos siempre encontrás la quinta pata al gato, actividades deportivas recreativas en el paseo público. Miren todo lo que vamos a meter en tres minutos. Fútbol, tenis, pelota, paleta, todo. Nos están enviando de la dirección de turismo. La peña y patria del homenaje al Indio Peralta con espectáculos musicales. El paseo artesanal de emprendedores locales que va a funcionar de 10 a 19 horas en el paseo público municipal. Y después hay una cosa acá en el Siripo que es la tribu de Aldo Antonio Escobar. Que son, es gente, no sé si esto es pago o no. No tengo la más remota idea. Y vos también tenés como una habilidad que necesitas para encontrarle lo malo, las cosas buenas. Y después hay visitas guiadas, el recorrido a pie gratuito por el casco histórico, salida de Mitri Linears, sábado y domingo, 11 de la mañana. Es el de hoy ya salió y el de mañana es a las 11 de la mañana. Y ahí se terminó. Es la sexta pata del gato porque la quinta es la que usa de cola. Bien, la sexta pata. Bien, está Rosenberg mientras Augusto camina. ¿Qué tal, Rosenberg? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, cuéntenos, muy rapidito porque lamentablemente no pudimos llegar antes con la nota. ¿Qué es lo que exactamente deben saber quienes quieren apoyar a la lista opositora de la COPSER? Bueno, en principio que obviamente son todas personas de trabajo que están representando a la comunidad y que dentro de también esa lista hay una serie, incluso también, de profesionales que, bueno, tenemos el título de ingeniería como para darle una mirada técnica, digamos, a lo que son los servicios y las infraestructuras eléctricas y que de repente, utilizando toda nuestra experiencia, podemos llegar a optimizar, digamos, el uso de la energía y, bueno, en un punto hasta poder pagar menos de luz se podría llegar a decir también. Bien, por lo menos que la energía que estamos utilizando se utilice mejor. Bien. ¿Vos y quiénes más están, digamos, en condiciones de prestar funciones técnicas y administrativas dentro de la lista? Con el título de ingeniería sé que está... No, no es necesario a veces tener título, pero sí decir, bueno, estamos capacitados para manejar una empresa que factura miles de millones de pesos. Sí, mi soporte es meramente técnico, o sea, yo aplico todos los conocimientos que tuve a lo largo de mi carrera para optimizar lo que es el sistema eléctrico. En términos administrativos tendremos que seleccionar o internamente, y es que tenemos una persona competente, porque recuerden que toda la comunidad puede participar, entonces de repente hoy en la cabeza no sé si tenemos un contador, por decirle un título, porque hay que pensar que tareas críticas tienen que ser profesionales siempre. Sí. No se puede, como bien dijiste recién, gestionar una empresa de miles de millones de pesos por una persona que de repente no tiene las herramientas necesarias para gestionar ese monto de dinero. Claro. Entonces yo por la parte administrativa ya te digo que no, yo de administración conozco lo básico. O sea, ¿a vos te gustaría incursionar en la parte técnica, digamos, de ver cómo se puede hacer más eficiente y más barato? Bueno, el precio de la energía no se puede bajar porque, digamos, no es una tarifa que fijamos nosotros, pero sí se puede hacer un mejor uso y un mejor servicio para la gente que te pide un medidor, por ejemplo, o sea, que no le salga un ojo de la cara. Ese es el aporte que puedo dar yo. Bien. ¿Y quiénes más están en la lista? ¿Por qué hay tanto misterio de quiénes integran la lista? O sea, porque son 248 personas. No, no es misterio. El tema es que yo no lo sé. Ah, ok. Conozco los más llegados míos. Claro. Conozco a Fernando, lo conozco a Marcela, lo conozco a Roberto, a Cristian, pero porque somos colegas de profesión, pero como personas que se pueden calificar, son las doscientas y pico y de repente en esas hay contadores, hay arquitectos, hay agrimensores y hay cualquier persona que quiera y desee colaborar con nosotros, será bienvenida. Obviamente, como te decía, la profesionalidad de una empresa que gestiona tanta plata por mes, tiene que ser hecho con profesionales, no puede ser hecho con personas que no tienen las herramientas necesarias porque justamente un error en ese volumen representa mucha plata. Bueno, sé que les estaban faltando reemplazar algunas firmas que fueron objetadas por la gente de la COPSER. ¿A dónde se tienen que ir a firmar la gente que quiere participar? Bueno, en principio nosotros tenemos los canales de comunicación, que son los teléfonos que estuvimos pasando en su momento. Sí. Sé que son casos puntuales los que se detectaron, así que si alguien quiere colaborar... ¿Qué es lo que les pasó? ¿Por qué están diciendo que hay personas que están muertas o que hay firmas que son truchas? La verdad que no lo sé. No lo sabes. No, sinceramente no lo sé. Bien. Pero bueno, ¿tienen un tiempo ahora? Hay motivos para cuestionar eso y nosotros desde la lista tendremos que darle las evidencias o las herramientas necesarias para que les crean eso que están acusando. Bien. Bueno, Marcos, lamento tener tan poquito tiempo pero estuvimos insistiendo un poquito más temprano y no pudimos hablar con ustedes. Te agradezco mucho. La semana próxima seguramente hay una conferencia de prensa, creo que el lunes. Ahí se van a dar a conocer las listas. Dale, sí, ningún problema. Ah, y una cosa más. Te pregunto, ¿qué es eso de que dicen que están amenazando a gente que participa? No lo sé. Tampoco. Ok. No lo sé. Bien. Bueno. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Por favor, ningún problema. Gracias, Lili. Bien. Bueno, estoy tratando de confirmar una noticia que acaba de llegar. Me quedan apenas minutitos. No sé. Augusto, ¿estás? Sí, Lili. Mientras vos hablabas con Rosenberg, nosotros recorríamos el estudio, tomó el estudio y no hay ninguna máquina. Nada. Bueno, la retroexcavadora la vi yo el lunes, así que no me lo puede contar nadie. Cuando pregunté me dijeron ellas de Ingeniero Reano y al día siguiente había otras más. Pero bien pudo haber ido a emplazar el... Igual no se ve trabajo de retro donde estaba el container. Bueno, lo concreto, o sea, la información concreta que tenemos acá es que esta semana estarían llegando las máquinas para la repavimentación de la ruta 1001. Eso fue lo que prometieron. Vino Catopodis la semana pasada. Estuvo anunciando esto en Manzalife, que ahora lo han tomado así como para el partido, digamos, ¿no? Donde estaba Manzalife. No, la de la provincia, la del puerto. Ahí hicieron la reunión. Vino Catopodis, compañeros, vamos a hacer esto, lo otro, qué sé yo. Lo difundió la municipalidad y ahí se reunieron ahí. Todo así como una ensaladita. Bueno, ¿algo más, Augusto? No, nada más, Lili. Dejame agregarte solo una cosita que me dijo evidente de deportes. En la semana en que la gente está atenta que vamos a estar publicando todo lo que refiere a las colonias de invierno que van a estar ofreciendo los clubes de San Pedro. Bien. Bueno, gracias, Augusto. Chao, Lili. Nos vemos. Bueno, hoy lo tuve como loco, mis compañeros. Dale. Presenta Guli, Sociedad Anónima. Audio, audio. Estamos confirmando una noticia. La está confirmando Rafa. Así que lo libero de esta tarea. Se la va a tomar el señor Topo a la tarea de llamar a quién ha ganado el concurso del día de hoy. Tenía que llamar al del puchero de la semana pasada. Ah, ¿es ganador o ganadora? ¿Ganador o ganadora? Vas a llamar vos, Topito. Ahí te lo pasaron a producción. Mientras que Rafa pueda confirmar esa noticia. Ahora le voy a decir con qué fuente. Porque, bueno, hay una persona que fue trasladada anoche. Un concejal que fue trasladado anoche con un cuadro importante que requería determinado tipo de atención. Así que estamos intentando confirmarlo antes del cierre del programa. Les decía, ahí estamos llamando. Ganador, ganadora, ganador, ganadora, ganadora. Mi cábala. A ver. La cábala, ¿cómo es? Y si no llega a tener una servilleta de tela que se entretengo a la mano. Servilleta de tela. Servilleta de tela es la cábala. Atendeme, servilleta de tela. Atendeme. Servilleta de tela. Bien, bien. Ay, no. Atiendan el teléfono. Dejé plantada la otra tejedora por la servilleta de tela. Atendeme, atendeme. Segunda. No atendió. Bueno, se jorobó. Esta no sé qué dice. Es un varón. Un varón. Cábala del varón. La cábala del varón. La cábala del varón. La cábala del varón. A ver. A ver, cábala mía de... Mirá, el partido es solo, con unos buenos mates. Lo miro con mi viejo. Sí. Hola. Franco. ¿Habrá Franco? Hola. Sí, Franco. Sí, ¿quién habla? ¿Qué haces, Franco? ¿Cómo te va? Ay, Dios mío. Así que te pones solo a ver con tu viejo el partido. Ah, no, con mi viejo no, porque mi viejo, viste, es muy malayeta. Entonces lo miro con él. ¿Qué hijo de eso? Ay, lo manda. No, no le doy nada el premio. Vos sos como mi hijo, querido. Claro. ¿Qué haces acá, me dice? Así cuando bajo y están ellos mirando el partido. ¿Eh? Mi hijo me dice así. ¿Qué haces acá cuando me mira mal? ¿Y vos le haces lo mismo a tu papá? ¿No ves el partido con tu papá? No, yo lo miro solo. Solo, tranquilo. Mejor, es mi cabalá. Ah, yo no sé si darle el premio. ¿Le damos el premio? ¿Y cómo va a ser? Si lo mira solo, no se puede ganar esto. ¿Por qué? Es para dos. ¿Y por qué lo miras con mi señora? Ah, bueno. Entonces sí, sos el ganador de la bandeja de la selección y la bandera de Argentina de la bomba. ¿Sabés, Franco? Y los vasos de chop para una cervecita, ¿eh? Y los vasitos de chop. Cómprate la picada. Ah, y faltan todos esos, ¿no? Entonces. ¿Eh? Ah, ¿viste? ¿Viste? Que por atender el teléfono tenés premio. Sí, ¿cómo que no? Bueno, Franco, te felicito porque tengo que llamar al otro ganador del otro premio. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Ahora te van a contactar y te dicen cómo haces, ¿sí? Daré, gracias. Ganador de los vasos de chop, la bandeja de la selección y la bandera de la Argentina es Franco Ledesma, porque el anterior no atendió. Dice que lo mira solo, que ni el padre invita. Es como, ¿viste? No, no, ¿qué haces acá? No, no, rajá. Ganadora de los ravioles para cuatro del tete. A ver, llamala. ¿Qué dijo? Buenos días, la cábala es mirarlo en familia. Siempre lo mismo, que no venga nadie ese día porque no se abre la puerta. Ah, que toca el tipo de churrero, no la abrí. Todos con camiseta, obvio. Sí. Y bueno, haciendo primero una previa. Hola. Hola, Marcela. Sí. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Te tengo agendada acá como Marcela Mensajera. ¿Ese es tu apellido? ¿Todo bien? Va, soy mensajera. ¡Ah! Y participágete. Tu nombre es así, Marcela Mensajera. Sí. Bueno, escúchame, Marcela Mensajera. Hoy, a la hora del partido, voy y te toco timbre. Y te jorobo el corazón. Te vas a quedar afuera porque no te amen. No, no tengo. Va a tener que gritar. Y el paso te desahogás. Vos no sabés la gente que te va a gritar hoy que decís, no, yo no quiero que venga nadie a joder a la hora de... Bueno, te ganaste los ravioles para cuatro con salsa de el tete, ¿sí? En un rato te decimos cómo lo vas a retirar. Dale, listo. Entonces, espero que mande mensajito. Abrazo y felicitaciones. Dale, gracias. Chao, chao. Bueno, y me quedó... Chao. Chao, chao. Ella se llama Marcela Mensajera, así la tengo con el apellido Mensajera. Marcela Mensajera, sí, sí. Me quedó el ganador de la semana pasada, Fernando Dalío Ramírez, que es el ganador de la bolsa de verduras, porque había ganado con el tema del puchero del campo. Pero bueno, me quedará para la semana próxima que me cuente cómo hizo el puchero del campo. O esta tarde. O esta tarde. Me quedó lo del Centro Cultural Abelardo Castillo y la queja de la familia Aines diciendo que todo fue un desastre, que acá, que allá y demás. Pero entre medio se pagaron dos facturas. Así que estamos con un litigio menos, gracias a Dios. Y respecto de la noticia que estábamos confirmando, efectivamente ocurrió ayer con una descompensación que sufrió el concejal Diego Lafalse. Fue trasladado en principio a la madrugada y esta mañana se concretó una derivación, sí, con un diagnóstico que seguramente daremos a conocer en la tarde de hoy en nuestra guardia. Sí, permanece internado en el hospital privado Zadib, el concejal Diego Lafalse. En principio no ingresó al área de terapia, ingresó con una descompensación relevante. El jueves fue el cumpleaños de Diego Lafalse. El jueves, que fue el día de la sesión, era su cumpleaños. El episodio ocurrió anoche y la guardia local decidió la derivación a un centro de mayor complejidad. Lo derivaron hacia Zadib por su obra social también. A partir de la una, una y media de la mañana se produjo ese trámite de traslado para Diego Lafalse, que es concejal, que ahora preside un bloque porque justo ayer entró la nota en la que informaron la conformación del bloque junto a Viviana Riquelme. Insisto, el jueves había cumplido años, Diego Lafalse, y ayer se produjo este episodio que tiene que ver con un episodio de hipertensión. Hay que ver cuál es el riesgo final o cuál es el diagnóstico final, porque en principio estamos hablando de una situación provocada por la hipertensión arterial, pero en materia cerebral, digamos. Estamos hablando de lo que comúnmente se conoce, sin ser alarmistas, de un accidente cerebrovascular. Bien, le decíamos que se recupere pronto. Cerramos el programa. Gracias a la gente que nos está haciendo el aguante en la peña de APA. Bueno, hoy arrancamos un poquito más tarde, así que terminamos con lo justo. Dice Gaby, mi hermano se fue a Estados Unidos a alentar a la selección y me manda una foto porque, claro, en un canal de televisión estaban en transmisión y salió el hermano de ella. Dice, ¿podés poner algo? Se llama Maxi Peralta. Así que le vamos a poner a Maxi Peralta esta foto que envió su hermana Gaby. Entre nuestros reportes ciudadanos, entre nuestros sociales. Es el de la camiseta de Chacarita, de San Pedro a Estados Unidos, señoras y señores. Y salió por la tele también, así que de San Pedro a Estados Unidos le decimos que gracias por la foto y con esto nos vamos. Hola hermano, ¿cómo andás? ¿Bien? Yo quiero otro patito que tiene la Lili. Ay, mi amor. Bueno, mi amor, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se lo mando? Es Connie, la hermana de Tade. Ay, ahora te lo mandamos, Connie. Sí, le voy a mandar, ¿no? Coti, Coti. Coti, Coti. Coti, Coti. Cotita. Ah, de Constanza, Coti. Claro. Coti, ella quiere esto. Menos mal que no me pidió esto porque si no lo tengo que pagar. Uy, ahora vamos, el capo. El gorro. Ahora vamos, debe estar nervioso el capo. Hace negocio con el capo, ¿eh? Hace negocio con el capo porque cada vez que le compro el chocolate me compro como cuatro gorros de esto. Vayan y pidan el gorrito de las orejitas. Buenísimo el programa, me dicen acá. Ah, mira vos y saludos al chofer de la opinión. Claro, el chofer de la opinión debe estar hoy. Me mandaste toda la mañana a hacer móviles. Perdí toda la mañana. Basta, se terminó. Listo, se terminó. Chau, hasta el próximo sábado. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas, pero muchas, muchas gracias. Vos también tenés como una habilidad especial para encontrarle lo malo a las cosas buenas. Auspician 5.